Música ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Conforma? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, aquí ya está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pasemos a la formación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para mí, como presidente de la FIFA y para mí como Gianni Infantino, el mensaje es muy claro. ¡Claro! ¡Ya está! ¡Paraemos ya! ¡Finito! ¡Finish! ¡Basta! Tenemos que actuar de manera mucho más contundente, mucho más fuerte, pero también para que sea fuerte y contundente tenemos que trabajar de manera junto. ¡Gracias! 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 Gracias.